En tu cuerpo, flor de fuego, crea palma Un temblor de primavera, palomita Un volcán, corren tus venas Y mi sangre, como brasa, tiene palomar En tu cuerpo, flor de fuego, crea palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Ay, ay, paloma, ay, palomita Ay, paloma, ay, paloma Ay, paloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!